¿Estás probando el Chano? Por eso quería... Chano, apúrate o quédate afuera. Estoy más en... TrollTab News. Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de TrollTab News. Quisiera empezar esta edición ya no dando el resumen ni la puta madre, sino... Vamos a empezar con una muy buena noticia. La noticia de... que ha dejado de estar en extinción el Maratí. Y esto es una gran noticia. Imaginen las posibilidades que abre esto. O sea, esto es para sonreírle al mundo. Para volver a tener fe en esta humanidad. ¿Qué se puede hacer ahora que el Maratí ya no está en peligro de extinción? Bueno, pues antes que nada, comérnoslo. Comérnoslo pero sin que nos perciba la policía porque ya lo hacíamos. Imagínense las posibilidades de negocio. La vaquita marina sagrada. Ah, no. La vaca marina sagrada. La vaca marina vieja. El manatí gaviotero. O sea, hay que ver adelante las oportunidades y tomarlas. Así como ustedes deben tomar esta transmisión especial del Trolltap News. Comenzamos. Cabos, estoy completamente seguro y eso que no he hecho un estudio, pero yo sé que a todos en algún momento de nuestras vidas nos han entrevistado. Alguien se paró enfrente de nosotros y nos preguntó algo y nosotros, bajo el conocimiento que teníamos en ese momento, contestamos lo mejor posible. Porque para eso son las entrevistas, para sacar lo mejor de nosotros. Así como pasó con Salvador Dalí, con Mohamed Dalí, con Chucho Ali y con Cuco Rovirosa, que una belleza para la comedia ese hombre. Lamentablemente las entrevistas no siempre sacan lo mejor y acaban sacando lo peorcito. Como pasó con Marcelino Perelló Valls, un ex líder del movimiento estudiantil del 68. Ese movimiento que no se olvida. Y además, miembro activo del Partido Comunista desde 1965. Y así me ginarán la joyita de este hombre. Este señor tenía un programa en la mismísima UNAM, chiquita bebé, de radio. Y digo tenía porque hace unos días se metió el dedo él solito. Esto porque salió a tema en un programa de radio el caso de los porquis. Ese programa que tiene problema. Que tiene a México rosado y escaldado porque está cabrón. Y este señor nos catimó en comentarios y empezó diciendo que eso de que te metan los dedos no es suficiente justificación para armar un desmadre estrepitoso. Y yo voy con él porque de eso de meter dedos es casual. Yo a Chano le acabo de empujar los frijoles y no pasa nada. Es todo casual. Ya después de eso se dejó venir con frases como A las mujeres, a algunas, han llegado al orgasmo gracias a una violación. Y dio una referencia y toda pedorra. Pero la frase, la frase que marcó su entrevista, la frase que fue cabeza de varios periódicos y varios noticieros, una frase que me voy a tatuar porque la está verguísima, sin verga no hay violación. La verga, no mames. Él dice que en la ley no hay algo que diga que si te introducen un objeto, dedo, celular, botella de indio, o lo que sea, en un orificio, no es violación. Y pues ya no sé ni qué pensar. Obviamente esto hizo que la gente se encabronara y de nuevo la furia de los pulgares se levantara y exigiera con groserías y demandas que por farón lo giraran a la verga. Porque la UNAM no puede tener a alguien cuando tiene esos valores y esa filosofía opinando de esa manera. Y ante todo, yo creo que Marcelino hizo algo bueno. Yo veo una luz en este túnel y creo que nos acaba de dar la respuesta mágica para la mayoría de nuestros problemas desde hoy. Y te lo cuento de esta manera. Cierra los ojos, imagínate que estás en una fiesta y ya te vas. Pero ya estás bolo. Agarras tu coche y empiezas a manejar. Te vas echando la última, la caminera. Y a lo lejos ves una tintillera así, rojo, azul, rojo, azul, el retén. Pues no hay pedo. Te paras, tiras las botellas, avanza y te toca revisión. ¡Chavo, oríete! ¡Claro que sí! Te orían. ¡Chavo, ¿te puedes bajar? ¡Claro que sí, oficial! ¡A ver, suéblame! ¡Ay, chavo, vienes tomado! ¡No, oficial, no vengo tomado! ¡Vienes tomado! ¡Oficial, ve las botellas! ¿Sin botellas? ¡No hay bolera! ¡Ah! ¡Pinche oficial va a decir, joven! ¡Sí, por favor, avance, avance usted, movilícete! Bien, dicen que no hay fecha que no se cumpla y plazo que no se venza. Y por fin el día tan esperado entre los amantes del alcohol, la algarabía y la chotería llegó. No me refiero al final de temporada de Trolltap News, no. Me refiero al tradicional día del desfile de los carros alegóricos. El único día en Tabasco donde la chotería está permitida. Las 17 embajadoras hicieron el tradicional recorrido saludando a las miles de gentes que se concentraron para saludarlas, verlas y, ¿por qué no?, calzonearlas desde abajo del carrito. Mientras unen sus voces en un solo tono para gritarle, ¡Coño, tira para acá el dulce! ¡Para acá el dulce! Por supuesto, no faltaron los inadaptados que no supieron distinguir o aquellos que se agarraron a putazos por el tradicional... Tu mamá es naca, juca, la tuya me la jalpa... Ya saben, ¿no? Mucha gente se esperaba que el carro de la embajadora emacuspana estuviera arreglado de la cabeza gigante de Cuco y que se llamara el macucarro alegórico, pero nunca pasó. También se esperaba que el sardito javiotero hiciera su triunfal aparición después de tantos días de desaparecido. Al final del día, el ganador del certamen fue el pregonero Choco, el carro alegórico de la mamacita embajadora de Jarpa de Méndez Pamela Espadas, de la cual yo estoy enamorado. ¡Ah, eso no va! ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡No, no, no, no! ¡Ya! Gerardo Gaudiá. Gaudianito. Jerry. Yo sé que tus intenciones son buenas, pero a veces, mano, no basta con eso, pues. O sea, a veces no se trata nada más de querer hacer el bien, sino de hacer las cosas bien. Esta semana, el escándalo que persigue a nuestro rubio alcalde Gerardo Manuel Gaudiano Velasco, no es ni tiene que ver nada con las jardineras o la barda, o la barda que parece jardinera de Paseo Tabasco. No, esta semana, el escándalo es la rehabilitación del parque Los Guacamayos, que de entrada no tiene guacamayos. Como parte de su programa rumbo a la gubernatura, digo, como parte de su programa de promoción de sus obras del municipio, Gerardo Gaudiano se le ocurrió rehabilitar este parque que está en Paseo Tabasco y Méndez. Y ya encarrerados, dando la manita al gato, se les hizo fácil repintar el mural que adorna la cúpula de este parque. Ah, su perra madre, de verdad. Ah, su perra madre, no mames, les quedó horrible. Vieron el mural ya hecho y se les hizo fácil como, pues nada más, remarcale, hermanito. Ahorita al final le repinta la orilla con Eterbrook. Se ve bien, se ve bien. Puta, no mames, o sea, es como si alguien tarareara encima de una ópera para mejorarla. O como si alguien hubiera repellado el perrón de la mujer se iba con cemento y ya no pareciera Mati Palafox sin cabeza. O sea, es como si alguien reeditar un libro, pero en vez de capturarlo textualmente, lo relataran con sus propias palabras, así como se acuerdan. Es como si alguien le quitara la voz a una película, la interpretación de Robert De Niro, digamos, en una muy buena película, y encima le ponen otra voz en español, como la de Eugenio Derbez o la de mi amigo Kobe. Ah, no, eso sí lo hacen, pues el mismo, se llama doblaje. Bueno, pues así, feo, como un pinche doblaje quedó esa madre, como un doblaje mal hecho, como un doblaje de una película porno, o sea, mal. Imposible de cuadrar y de concebir, así de feo quedó. No, digo antes y no pusieron todo negro, diciendo, pues ya no hay guacamayo, bórralo a la verga ahí. No, estuvo feo la verdad. Yo a veces de verdad no entiendo qué tan difícil es tomar estas decisiones. Y ni modo de decir que no fue él. O sea, basta con mirar al pasado y ver cómo otros que estuvieron en tu posición libraron este tipo de problemas y ya, a ser como ellos. Por ejemplo, Bertrui, ¿cuándo vieron que Bertrui se metieron en un escándalo como este? Jamás. Digo, porque no hizo ni verga, ¿verdad? Pero bueno, es una manera, por lo menos. Aquí sí lo que quiero destacar es que mis respetos para el artista. No el que repintó encima que ese seguro fue Nico. No, para el artista que pintó originalmente el mural. Mi respeto. Porque yo si fuera él, sí te hubiera pintado. Pero un vergazo en la cara, de verdad que, óyeme, de veras que me sacas de mis cabales, mano. Me siento chán. Denuncia ciudadana. En últimas fechas me han llegado un par de mensajes platicándome sobre una problemática que todos sabemos, los que circulamos por esa zona, pero a todos nos vale pito al mismo tiempo. Yo estoy hablando de los chemos de plaza de arma. Estos individuos que parecieran salidos de ciencia ficción cual si fueran dementores absorbiendo la felicidad de cuerpos humanos, bueno, en esta ocasión resistió el 5 mil de una botella de Coca-Cola reciclada, están causando mucha problemática entre las personas que transitan por la zona, ya que se sienten agredidos o sienten que tienen un comportamiento más hostil del cotidiano. Y es que, pues piden dinero de una manera muy cañona o a las mujeres que pasan les gritan de majaderías. Lo más cagado del asunto es que las autoridades que están ahí en el área no hacen ni verga, como siempre, pero puta, están viendo enfrente que le gritan majaderías en las viejas y no hacen nada. Están cabrones. Piches policías. Desde el corporativo Trolltap, preocupados por esta problemática, hemos hecho un par de propuestas que esperemos les sean de utilidad a las autoridades para que hagan bien su trabajo, pendejos. Y serían tres. La primera es hacer una misa exclusiva de los chemos en la iglesia de la Inmaculada Concepción, alias la Concha Linares. Sí, es la Concha Linares, ¿verdad? Y en la cual ellos lleguen y puedan tomar misa, ya que ellos son muy religiosos. ¿A cuantos no hemos visto que traen su tatuaje de San Juan Tadeo o de la Virgen? La segunda sería un programa inventado por Trolltap que se llama Cambia tu Chemo. Sí, ya sé lo que dirán, se parece mucho al del gobierno, pero ese sí está bien verga, porque el gobierno está de la puta madre. Y consistiría en que nosotros los pondríamos a hacer una actividad que sea productiva para la sociedad y a cambio les daríamos un chemo. Estaría chingón, un buen intercambio. Y la tercera y la más chingona sería un área exclusiva Very Important People para Chemos. Entonces cercamos un área, le ponemos un cadenero y solamente pueden entrar personas que consumen chemo y adentro se los vendemos. O ya sé que va a llegar un par de cabrones que dicen, yo traigo mi chemo, ya tenemos la solución también, les cobramos un decorche, papá. Si no les gusta, allá está el semáforo de Paso Tabasco y Ruy Cortines. Espero que les gusten estas propuestas y si tienen más, pues mándenlas a Trolltap. Y bueno, hasta aquí esta edición de Trolltap News. Espero nos escuchemos en las próximas... ¡Nos vamos a la playa! ¡Mi madre hace, estoy grabando, güey! Ya, mapi, final de temporada, 10 capítulos, vamos a la verga, ¿se gastó esto? Es el episodio 10, ¿verdad? Es el episodio 10, ya se acabó. Olvídense, nosotros nos vamos, amigos, yo me voy a la feria y... ¡Nos vemos! ¡Adiós! Creo que hice ruido al final, no me quita el día de la noche. No me voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy. ¡Gracias!